¿Eres apasionado de la pasta y de las salsas blancas? En los próximos minutos te mostraré cómo preparar unos deliciosos y cremosos espaguetis 4 queso en sólo 10 minutos, sin que naden en la salsa. No hay una historia comprobable sobre el origen de esta salsa, aunque se dice que es muy antigua, algunas teorías indican que se originó en Milán, al norte de Italia y que se combinaba con distintos tipos de pastas. Otros dicen que el plato surgió en la zona sur de Italia. No se sabe con certeza cuál se convirtió en el plato más popular, si fue la pasta 4 queso o fue la pizza 4 queso, sin embargo, todo apunta a que primero fue la pasta. Aunque los quesos que se utilizan en esta salsa pueden variar, curiosamente no se suele utilizar mozzarella para esta receta, a pesar que muchos la usan por su costo accesible y su elasticidad en la presentación. Los quesos más utilizados son el taleggio, que se puede sustituir por brie, el gorgonzola, que es un queso azul de sabor intenso, el queso parmesano y el queso gruyere. No obstante, se puede usar también emmental, próbola o queso pecorino. En otras palabras, se puede utilizar los quesos que más te gusten, solo teniendo en cuenta que cuando se trata de quesos madurados y duros, es recomendable rallarlos previamente para facilitar su fundido. En muchos países hay una conexión histórica con la pasta con queso, y más específicamente con los macarrones con queso, como es el caso de los Estados Unidos, donde son muy famosos los mac and cheese. Los estadounidenses reclaman como suyos los macarrones con queso, y quizás fue porque Kraft, una marca de alimentos de ese país, fue la que creó la versión en caja de los mac and cheese en 1937, durante el auge de la gran depresión, lo que ayudó a popularizar el plato a nivel mundial. Pero, ni el queso, ni los macarrones se inventaron en los Estados Unidos. A propósito de los mac and cheese, quiero comentarte que en un restaurante, en la ciudad colonial de Santo Domingo, al cual asistí en la presentación privada del menú, probé los mac and cheese con langosta, y me encantó. Así que, en un próximo video, te comentaré sobre este plato que probé nuevamente en la ciudad de Tampa, Florida, en los Estados Unidos, y que es una de las versiones de mac and cheese más grandes que he visto. Cuando hablamos de salsa 4 queso, evidentemente pensamos que se usaron 4 quesos en su preparación. Sin embargo, comercialmente, muchas veces no hay 4 quesos en la salsa. Algunos restaurantes usan 3, e incluso a veces 2. Y esto es básicamente porque utilizan un queso de presencia fuerte, como por ejemplo el gorgonzola, que tiene un sabor pronunciado, y un queso como el parmesano o el pecorino, para complementar. Así que, muy probablemente, más de una vez habrás comido una salsa que no es de 4 quesos, quizás de 2, de 3, aunque también las hay de 4, de 5 y demás, aunque suele extraño. Bueno, ahora pasemos a nuestros 10 minutos de preparación con la salsa 4 quesos, y esto incluye el tiempo en que se cocerá la pasta. En esta preparación, honraremos la declaración que indica que la salsa espera la pasta. Y siendo así, comenzaremos a preparar la salsa, lo cual es sumamente rápido. Simultáneamente, colocaremos la olla con agua al fuego donde coceremos la pasta. Quiero que sepas que en esta salsa, las cantidades pueden responder a tu deseo particular, ya que solo necesitas crema de leche, los quesos de tu elección, sal y pimienta. Si quieres más cantidad de salsa, agregas más crema de leche. Y si tu salsa se siente floja del sabor de queso, agregas un poco más de queso, tratando de ser balanceado con ellos. Es decir, los quesos de sabor intenso van en una proporción menor a los quesos que tienen menor intensidad de sabor. Dicho esto, colocamos la crema de leche en una olla a fuego medio, lo cual mantendremos durante toda la preparación a ese nivel. En mi caso, estoy haciendo solo un plato de pasta, cosa rara. Y es por esto que estoy utilizando 150 mililitros de crema de leche, lo cual me resulta más que suficiente para la base de la salsa. Personalmente, no me gustan las pastas con salsas blancas donde la pasta nada en la salsa. Siempre que comes de esa manera, el resultado final es una cantidad innecesaria de ingesta de grasas y una sensación de llenura que se mantiene por varias horas. Por ello, utilizo poca cantidad de crema de leche y si puedes, utiliza una que sea baja en grasas. A continuación, agregamos pimienta negra recién molida y cuando la crema de leche se ha calentado sin llegar a hervir, los quesos. Primero, un queso fontina, el cual es seleccionado para esta salsa. Este es un queso de excelente sabor, blando y cremoso. Ideal para hacer una salsa. Es mi versión comparativa con el queso brie o con el e-metal si estás buscando un queso blando. Para facilitar la integración, lo he cortado en barritas. Es necesario remover constantemente para facilitar la integración de los quesos y evitar que la crema se queme pegándose a las paredes de la olla. Por ello, es conveniente usar una de teflón o de superficie antiadherente. Aunque el fontina no se ha fundido completamente, incorporo una mezcla de pecorino y granapadano que tengo a partes iguales. La cantidad es de unos 75 gramos entre ambos. El pecorino y el granapadano son quesos madurados de gran sabor. Por eso, incorporo una cantidad razonable para un plato de pasta. Para este momento, ya el agua ha comenzado a hervir. Han transcurrido quizás unos 3 o 3 minutos y medio. Así que agrego la sal y posteriormente los espaguetis. Continúo removiendo mi salsa de queso hasta que la pasta esté a solo un minuto de finalizar su cocción. Y es en ese momento cuando voy a agregar los espaguetis a la olla donde está la salsa. Allí se terminarán de cocer durante un minuto más a fuego bajo. Después de remover por un minuto, como dije, con fuego bajo de la estufa, apagamos y nos disponemos a emplatar. Como ves, muy sencillo y rápido y no hay forma de equivocarse. La pasta absorbió gran parte de la salsa y como puedes ver, no hay un exceso en el plato. Cuando digo exceso, me refiero al exceso de salsa. Espolvoreamos con queso parmigiano, el cual es mi cuarto queso, el cual no quise incorporar en la salsa. Y listo. Aquí tenemos nuestros espaguetis en salsa de cuatro quesos para disfrutarlo. Buen provecho. Buen provecho.